Música Que nos suspendió un poco la pandemia, ¿no? La verdad que cuando pensamos en esto del ciclo de encarreras que invitamos a un montón de gente distinta a la política en este caso dijimos, bueno, qué bueno que poder relajarnos un poco de la política porque ya no era un año electoral entonces teníamos tiempo para disfrutar de otros artistas de personalidades, de personajes que han pasado por la primera parte de este ciclo pero bueno, después de pospandemia hemos decidido volver a charlar un poco con respecto a lo que vino sucediendo en estos últimos tres meses, ¿no? de pandemia que hemos tenido en la ciudad de Villa Carlos Paz y cómo, para hacer una especie de balance de lo que han sido los momentos más duros al principio de cómo armarse, de cómo prepararse por eso invitamos hoy a un año prácticamente de la Asunción al Intendente Daniel Gómez Gesteira que ya está con nosotros y le vamos a dar la bienvenida y le queremos agradecer por esta entrevista Daniel, con el distanciamiento social ya no tenemos... antes estábamos más cerca, ¿viste? Fundamental empezaste la nota con distanciamiento social que es lo que tenemos que cumplir y ser responsables en el día a día así que Marcelo, gracias por favor bueno, Daniel a ver cuando pactamos la nota te invitamos nos ha sucedido a los comunicadores, ¿no? por ahí estamos leyendo las redes sociales y vemos la gente ha quedado una sensación y es raro, ¿no? porque verdaderamente cuando los periodistas que estamos todo el tiempo en comunicación con el municipio y vamos y miramos y llevamos la información y vemos lo que se va haciendo vemos, conocemos cómo se han ido manejando quedó como una sensación de el Intendente no está el Intendente está en cuarentena el Intendente está escondido digo ¿qué pasó ahí, Dani? porque verdaderamente es totalmente lo contrario es una situación a ver son redes sociales las redes sociales tienen un espectro y un alcance importante pero también no tienen que ver con lo que es el territorio el territorio es el día a día en la calle estamos en un proceso y un momento de mucho trabajo trabajo que tiene que ver con la planificación y asumir una responsabilidad en un esquema y en una situación digamos de marco de acción muy compleja pero efectivamente estamos y estamos todos los días y en todos lados y esto lo converso a veces con Intendentes y colegas jefes comunales entonces hay una sensación cuando uno se centra solamente en lo que es redes sociales que si no hay una presencia en redes sociales más allá de los medios tradicionales que uno también hace el acompañamiento pero tampoco abusa de situaciones que no tienen que ver o dar mensajes que no tengan un contenido como que todo el día está sacándose una foto debe ser un embole hay algunos que están con la importancia más de una foto selfie estoy en tal lugar o tal lugar que tomando decisiones y planificando esto que es un día a día con un marco de acción muy importante y lo que es la planificación digo a largo plazo y mediano que es gestión pública pura así que en ese sentido hay de todo pero sí estamos convencidos y ese es el mensaje siempre por el vecino de Carlos Paz de que estamos trabajando y mucho y tiene que ver y se correlaciona con el gran esfuerzo por sobre todas las cosas más allá de los dirigentes políticos el esfuerzo que hace el vecino ya sea el sector comercial social o el vecino en el día a día ¿Cómo fue? ¿Cómo arrancó la pandemia? ¿Cómo te agarró Dani en ese momento a mediados de marzo cuando se empezó a hablar de los primeros casos en Argentina hasta que se pone la cuarentena estricta? ¿Cómo te fuiste preparando en ese momento? Yo creo que aún la preocupación del equipo fue anterior cuando se empezó a visorar una situación de Europa y de Asia pero posteriormente Europa y cuando esto se lo veía tan lejos hoy por hoy la interacción y la interrelación que existe a partir de esa comunicación que hoy no solamente desde el punto de vista virtual sino que la cantidad de movilidad que hay en el mundo tal cual yo nunca lo vi tan lejos entonces estas situaciones de ir lamentablemente avizorando que esto podía llegar y podía ser algo real en nuestro país el carlos paciense que viaja un montón que era obvio que en cualquier momento iba a volver alguno con el virus efectivamente tuvimos muchos ciudadanos carlos paciense que visitaron países en el exterior de distintos puntos del mundo y fijate vos también la responsabilidad que hubo de esos vecinos que prácticamente la generalidad de esos casos que hubo en nuestra ciudad son de aquellos que habían visitado algún destino en el exterior pero efectivamente cumplieron con su cuarentena tal cual su responsabilidad tal que efectivamente no tenemos más que 10 casos de los cuales uno estaba en vigencia que también fue una persona que había estado en una situación exterior así que digo esto la verdad que era yo creo que todo el que no la venía a venir creo que no la quería ver pero efectivamente bueno hubo desde el gobierno nacional ¿y la primera medida tuya cuál fue? la verdad que a nosotros nos ocupaba una situación que tiene que ver con lo social y con lo asistencial desde el punto de vista médico había una gran preocupación también del sector médico de nuestro hospital hablo de salud pública obviamente el sector privado debe cumplimentar en base a lo que son sus afiliados y se dio respondiendo a esto pero en lo que era la salud del hospital la gran preocupación era que nuestros médicos y nuestro sistema hospitalario estuviera atento a otro tipo de patologías no hay ningún hospital local que esté en condiciones de atención de lo que es el COVID puramente dicho entonces esta cuestión de tener una convivencia entre los que el sistema provincial del plan sanitario y el sistema local para tener la atención adecuada a otras patologías porque si descuidamos las otras patologías frente al COVID efectivamente estamos en una situación de defención del vecino y que hay que cuidarlo en todo sentido entonces creo que la cuestión sanitaria y el cuidado de nuestros médicos en nuestro hospital Sallago era fundamental pero ya esto iba a tener un impacto en el día a día y lo primero que se vio cuando se da el aislamiento en la primera etapa el hecho de aquel cuantapropista sobre todas las cosas que en el día a día de alguna forma llevaba su comida a la casa con lo que había hecho en el día efectivamente tiene un efecto muy rápido y muy directo entonces el hecho de tener una planificación desde el punto de vista social para darle una contención desde el punto de vista alimentario creo que fueron las dos acciones fundamentales y primeras que tomamos más allá del COE que es el que vos tenías tu propio equipo también acá en Carlos Paz tus infectólogos la gente que todo el tiempo te estaba asesorando porque también esto es muy nuevo también es un día a día nos damos cuenta de que por ahí se acuerdan que al principio decían el barbijo no se puede usar y nadie usaba y de ahora el barbijo es casi casi acá dentro del estudio los camarógrafos y la gente que está dando vueltas está con barbijo digo como fue mutando y lo dinámico que fue también es un aprendizaje constante efectivamente este equipo de salud lo potenciamos con el doctor Ernesto Jacobs un reconocido infectólogo que hoy por hoy también presta también asesoramiento al COE a nivel provincial él es un eximio y un conocedor de lo que es la infectología y en este marco con una situación nueva pero efectivamente que él en el día a día nos decía Carlos Paz está funcionando tiene conciencia hay un trabajo territorial porque cada vez que hay una intervención a ver desde el punto de vista de acción social o bien de lo que fue la vacunación para lo que es los cuadros de antigripal y demás siempre hay un trabajo de concientización en ese sentido y creo que esto no hace una casualidad vuelvo a repetir que en el día de la fecha hayamos tenido la cantidad de casos que tenemos en relación en esa proporción de habitantes que tenemos entonces la decisividad poblacional de Villa Carlos Paz más de 100.000 habitantes indica que esta cantidad de contagios no se condicen tal vez con lo que ha habido en otras ciudades efectivamente estamos en un momento muy complicado porque efectivamente hay brotes en diferentes puntos de la provincia digamos que hemos pasado gran parte de lo que es esta situación de pandemia yo digo que hemos pasado más de la mitad yo creo que hemos pasado los dos tercios pero estamos en el momento más difícil más duro más difícil entonces este es el momento donde la responsabilidad social individual cumple un rol fundamental porque más allá del control de la posibilidad de aplicación de multas se hace imposible ir detrás de cada una de las personas pero las personas tienen esa responsabilidad entonces creo que ese es el cuidado que nos debemos entre uno y otro o sea al virus lo vencemos entre todos pero la flexibilización que ha venido en el tiempo también la sostenemos entre todos ¿cuál fue la sensación? mira yo me acuerdo Daniel estábamos haciendo con Sofía Pérez el noticiero cuando sale Sofía Cañón y nos confirma el primer caso de coronavirus en Carlos Paz dijimos listo estamos al horno llegó a Carlos Paz medio que todo sinceramente yo me asusté dije ay ya está ya llegó seguramente me dio así como un escalofrío una nueva situación algo nuevo yo creo que la sensación siempre es de equilibrio de saber cuál es la situación cómo se fue cuando el caso era un caso importado y había sido detectado y había tenido la cuarentena o se había dispuesto en cuarentena en la forma que era la adecuada porque en ese momento a todos nos parece raro Dani viste que nos parece extraño uy ya está el coronavirus acá como nos agarra es muy difícil porque también una paranoia hoy existe una convivencia con el virus efectivamente está puede estar en un pueblo está a 30 kilómetros en una situación de circulación viral como es la ciudad de Córdoba claro entonces de ahí la importancia de estos cuidados de distanciamiento lo que decía de utilización de barbijo pero saber de que está y en esa convivencia que tenemos con el virus hasta que se descubra la vacuna hasta que tenga menos potencia hasta que sea menos contagioso digo estamos también en una necesidad de internalizar porque aquel que tiene el virus tampoco puede ser tratado de una manera que no corresponde digo hay familias por detrás sobre todo creo que tenemos que tener ese cuidado al principio viste que había gente que quería escrachar porque no dan el nombre porque porque dónde vive estamos como un poco exaltados es así y está la sensibilidad frente a una situación nueva como es el efecto que producen las personas cualquier situación que es desconocida creo que básicamente y siempre volviendo a lo que es Carlos Paz la responsabilidad la forma que se lleva adelante el control que hacemos de migraciones todos los días nos mandan informes de aquellos que han ingresado y vuelven a sus domicilios entonces se le hace un seguimiento telefónico digo que fundamentalmente no es una casualidad la cantidad de casos que ha habido en Carlos Paz pero en este momento digo sostener para sostener la flexibilización que vino posterior de diferentes actividades comerciales como así también la posibilidad de flexibilizar las actividades sociales en el sentido de poder caminar a la costanera al río etcétera movilizarse en bicicleta etcétera es una situación de sostenerlo entre todos así que es un largo camino creo que hemos pasado gran parte de ese camino pero estamos en el momento crucial de no relajarnos cuando se hizo la cuarentena la estricta la más dura la primera para todo el país bueno se veía venir una situación económica como decías vos de la gente que está al día a día del que la lucha el que hace como se llaman changas las personas que trabajan los cuentapropistas herreros por decirte entre tantos otros oficios que hay que se iba a complicar ¿cómo empezó a trabajarse desde la parte social? es que bien lo marcas y yo también lo decía recién el cuentapropista el que tiene un oficio informal básicamente una economía golpeada desde hace muchos años imaginate nosotros estamos como argentinos en una situación económica financiera compleja entonces esta situación de cierre prácticamente total en una medida que seguramente era la necesaria efectivamente esto era los efectos de de que el sistema sanitario en general en todo el país tuviera otro tipo de preparación frente a los picos que esos picos se fueron sucediendo o trasladando en el tiempo entonces esto significó también una digamos una menor flexibilización o las flexibilizaciones se fueron dando en el tiempo y efectivamente en la diaria en lo que es el circuito económico de cada ciudad tiene un efecto muy importante en Carlos Paz seguramente siendo el motor o eje turístico digo desde su economía el turismo fue uno de los primeros sectores que se vio afectado y seguramente en alguno de los casos digo en la hotelería en general y derivados directos de lo que es el turismo el último que se reinicia después veremos hacia adelante también la perspectiva que tiene este país posterior a pandemia en términos de lo que va a ser la circulación de turismo y lo que va a ser el turismo interno en nuestro país entonces en ese sentido tengo una mirada positiva optimista en cuanto a la reactivación pero efectivamente nos encontramos frente a una situación en donde había que acompañar al ciudadano de Villa Carlos Paz y en este caso sectores que en el común de su vida nunca habían necesitado una ayuda de tipo alimentario insisto entonces había una situación de encontrarse digo muchos vecinos ante algo nuevo y hasta quedaba de alguna forma vergüenza lo cual es más alejado porque me ha pasado me ha pasado que gente que me escribía por Facebook por redes sociales como nosotros tenemos contactos todo el tiempo con los distintos funcionarios de decir mira me da vergüenza pero verdaderamente estoy necesitando ayuda a la cual obviamente se lo pasamos a Alejandra Roldán que un trabajo maravilloso dicho sea de paso Alejandra que siempre nos atendió que siempre hizo que la ayuda llegara a los vecinos y es importante eso y ahí Marcelo ese vecino ciudadano una vez que se empieza a activar la ruedita en lo económico y tiene la posibilidad de realizar algún tipo de actividad es el primero que dijo ya no lo necesito ha pasado eso ya efectivamente entonces eso es tiene que ver con la solidaridad tal vez hay otro sector que se encuentre más afectado y bueno la solidaridad va hacia esa persona y esa es la respuesta muchos módulos exactamente más de una contención de más de 9000 personas creo que en un contexto en una ciudad de 100.000 habitantes ¿Serían 9.000 familias Dani? Sí En Carlos Paz Televisión te cuidamos y nos cuidamos además de todas las medidas de seguridad para protegernos contra el COVID-19 también instalamos una cabina sanitizante en nuestras oficinas cumplimos desde el principio con todas las recomendaciones para que te sientas tranquilo y puedas seguir con tus trámites en Carlos Paz Televisión en Carlos Paz Televisión en Carlos Paz Televisión en Carlos Paz Televisión Farro Centro tiene una gran variedad de stock de metales para construcción todo en hierro y accesorios para herrería chapas, alambres y tejidos consulta por presupuestos a este número de WhatsApp 3541-231989 Farro Centro Avenida Cárcano 822 Cuidarnos para frenar el coronavirus es responsabilidad de todos Juan Egeretti anunció que se presentará un proyecto de ley para sancionar a quienes no usen barbijo no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares además quienes ingresen o retornen a la provincia deberán realizar la cuarentena de manera estricta por 14 días para denuncias por incumplimientos de cuarentena llamá al 0800-888-0054 El programa Cerca Tuyo asiste a más de 8.700 familias carlospacenses El gobierno de la ciudad continúa trabajando y apoyando a las familias carlospacenses que atraviesan diferentes realidades además de las asistencias psicológicas talleres virtuales jornadas de vacunación en los barrios controles permanentes y diferentes acciones de asistencia algunas de ellas preexistentes y otras que comenzaron a aplicarse a partir de la pandemia por COVID-19 A través del plan alimentario municipal cada mes más de 1.900 familias reciben una colaboración alimentaria y son acompañados por asistentes sociales y profesionales del municipio Por otra parte por otra parte se entregan los módulos alimentarios correspondientes al programa provincial PICOR y las salas CUNA beneficiando a más de 2.300 familias cuyos niños asisten a los centros infantiles municipales y escuelas públicas además creamos la red online de acción social en la que junto a clubes e instituciones detectamos las diferentes necesidades que fueron surgiendo por la pandemia y colaboramos con más de 4.500 familias que no pueden realizar sus tareas laborales a quienes se les entregan alimentos no perecederos y verduras Gobierno de la Ciudad Municipalidad de Villa Carlos Paz ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas muebles metálicos peceras o agua almacenada espejos hornos a microondas teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Tené en cuenta que las consolas de juegos Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre Spacity tiene un nuevo sucursal en Carlos Paz el 9 de julio 246 Somos fabricantes de colchones living y cocina además tenemos decoración y bazar y podés pagar con tu tarjeta de crédito hasta 12 cuotas sin interés y en efectivo tenés un 15% de descuento Spacity Home & Deco Avenida San Martín 1265 y 9 de julio 246 En Carlos Paz Televisión te cuidamos y nos cuidamos Además de todas las medidas de seguridad para protegernos contra el COVID-19 también instalamos una cabina sanitizante en nuestras oficinas Cumplimos desde el principio con todas las recomendaciones para que te sientas tranquilo y puedas seguir con tus trámites en Carlos Paz Televisión en Carlos Paz Televisión Continuamos aquí en carrera con el intendente de Villa Carlos Paz Daniel Gómez Gesteira hablando un poco de esta pandemia de cómo nos agarró el coronavirus en posición adelantada si nos agarró bien y bueno tenemos que hablar un poco de la parte de economía veníamos charlando hablando un poco de todo lo que nos venía pasando y voy a contar una anécdota que está buena que nos encontramos con el contador Gili o Gili con Gili Gili está bien con el contador Gili en un evento de los contadores distintos secretarios de economía de distintos lugares de Córdoba que lo organizaba también la provincia como para ayudarlos como para orientarlos como pedir créditos y ese tipo de cosas me lo encuentro al contador en el patio justamente de este evento yo me tocaba presentar y bueno presentaba no conocía nada de números así que salía a tomar un poco de aire y me lo encuentro y le digo contador ¿a dónde se va? y se me voy hasta la muna y ya vuelvo porque a nosotros esta parte gracias a Dios no nos interesa porque estamos con los números muy saneados muy equilibrados así que voy a trabajar y vuelvo me dijo qué importante eso Daniel tiene esas salidas pero efectivamente es muy importante porque en ese sentido el trabajo que se hizo desde lo económico financiero en los últimos años en el modelo de gestión comunitaria en Villa Carlos Paz creo que es ejemplo el hecho de haber sido ordenados creo que fundamental en toda economía ni hablar de un municipio pero eso lo traslada a la economía doméstica y el orden es fundamental en términos de saber cómo se gasta los procesos de eficiencia efectivamente en estos últimos años hemos hecho una reingeniería tal en el modelo de gestión que ha posibilitado también tener la posibilidad de afrontar situaciones como la actual de una manera diferente el Carlos Paz es pagador es responsable económicamente hablando es responsable es pagador efectivamente es un concepto internalizado en el Carlos Paz que también es exigente creo que esto guarda un equilibrio es una balanza exige pero también responde entonces esa devolución que debe existir en términos de llevar adelante y creo que en estos momentos tan complejos cada uno de los servicios básicos en la manera que está respondiendo el municipio que fundamentalmente en eso se está centrando posibilita también que no baje lo que es la calidad del vecino como tal y tampoco una ciudad que debe estar preparado en breve para cuando uno dice en breve de alguna forma demostrando algo que lo hace desde el optimismo y también desde el realismo de lo que es la reactivación definitiva fundamentalmente lo que es el turismo en nuestra ciudad tal cual hubo puntos bueno se ayudó a la gente que necesitaba alimentos 9.700 familias una cosa así aproximadamente bien pero también se puso el principal hincapié en la parte del comercio en flexibilizar un poco los impuestos de ese lado efectivamente un plan de flexibilización general en términos de deudas vencidas incluimos junio inclusive creo que este tipo de medidas posibilitan también estar o saber de que frente a esa capacidad o ganas de pagar y esa responsabilidad que tiene el vecino en muchos de los casos estaba resultando difícil esto hace de alguna forma el movimiento necesario económico que tiene el municipio para sostener lo que es el funcionamiento recordemos que nosotros estamos en una situación en donde la caída de la coparticipación aproximadamente ha sido un 50% digo que en algunos meses haciendo un comparativo interanual la caída real el ingreso ha sido casi del 100% entonces imagínense si nosotros no hubiéramos sido ordenados desde el económico financiero en estos últimos años como afrontaríamos una situación de esta característica en algún momento recuerdo que a Esteban le decían tenés la plata y no la gastás y si no la gastás y cuestiones discursivas en muchos de los casos en donde si la gastás la gastás si no la tenés es porque no la tenés porque la gastaste en definitiva nosotros tuvimos siempre una seriedad en cuanto a planificación hacia adelante y ante la posibilidad también de diferentes situaciones que se pudieran dar nunca imaginamos una pandemia pero tener las condiciones adecuadas desde lo económico financiero para sostener una situación que se torna cada vez más difícil por eso el esfuerzo de aquel vecino de Carlos Paz comerciante que sigue pagando sus impuestos es fundamental para seguir sosteniendo el sistema que tiene que ver mucho con lo solidario también sabiendo de que todo este tipo de problemas siempre va a pasar efectivamente estamos pensando cuándo cuándo entonces digo yo digo estamos cerca antes cuando comenzamos el programa lo dijimos tal vez estamos en el momento más duro más difícil hablas de flexibilizaciones esas flexibilizaciones se han ido dando paso a paso yo creo que en ese sentido el gobierno provincial también primó un concepto de los sanitarios fundamentalmente pero la necesidad de no descuidar y desflexibilizar diferentes actividades a los efectos de que el circuito económico en general pudiera empezar a movilizarse siempre con los conceptos de protocolos adecuados para cuidar al vecino cordobés pero ese camino es el que insisto estamos sosteniendo en el día a día entre todos el esfuerzo no solo lo hizo bueno lo sigue haciendo la gente pero en la parte económica el municipio también digo en la reducción de los sueldos sueldo del intendente el sueldo de los secretarios el sueldo de lo que normalmente se conoce como la planta política de la municipalidad ha ido también ha sufrido en este caso los descuentos pero bueno obviamente poniendo un esfuerzo entre todos efectivamente más que esfuerzo es una decisión real a veces también inclusive tiene un valor simbólico muy importante porque muchas veces se plantea esto de los movimientos y el esfuerzo siempre de aquel que tributa y no del plantel político general en el país digo no sé cuántos casos no en todos los lugares han hecho esto no lo sé pero por eso no sé con certeza cuánto y en dónde ha ocurrido esta situación pero efectivamente en Villa Carlos Paz esa decisión que también digo tiene mucho de valor simbólico se ha efectivizado y efectivo efectivamente creo que esto tiene un valor para la sociedad de saber que el esfuerzo es general que ese esfuerzo que en el día a día tiene que ver sobre todo en el pago de impuestos para el sostenimiento de los servicios básicos insisto nosotros hemos proyectado sostenerlos pero también potenciar lo que tiene que ver salud seguridad y lo que tiene que ver con el concepto social que también lo hablábamos en el bloque previo digo es un esfuerzo general en el cual vamos a salir entre todos creo que es un barco en el cual estamos todos en este caso circunstancial me toca ser el timonel en lo que es la ciudad creo una de las más importantes sin ningún lugar a duda la más bella de la provincia de Córdoba pero una de las más importantes en términos de ubicación geográfica de densidad poblacional de valor hasta político en una provincia tan importante como es Córdoba entonces creo que Carlos Paz siempre ha dado el ejemplo el cordobés siempre ha dado el ejemplo y creo que en esta circunstancia tan compleja y difícil nos va a seguir encontrando todos juntos y efectivamente digo más allá de estas caídas digo en recaudación de la coparticipación también el vecino de Carlos Paz con su esfuerzo también empezó a través o a partir de junio a volver a responder porque se activó o se flexibilizó de alguna forma la economía y volvió a responder porque tiene confianza bueno la planta política también se ha portado muy bien en esta época yo he tenido oportunidad de llamar por teléfono al director de cultura y me decía ya te llamo pero estoy bajando bolsón en este momento no una vez varias veces digo todos abocados también a ayudar al vecino a ver esta es una gestión que más allá de las áreas en donde uno desde el punto de vista de organigrama están plenamente descriptas y tienen sus técnicos en cada una de ellas hoy por hoy es un trabajo interrelacionado más que nunca entonces todos cumplen funciones de todos creo que eso es lo que nos motiva en donde son momentos en donde aquel que se dedica a la política y cumple un rol funcional también pone de manifiesto todo lo que tiene que ver con su vocación y son los momentos y estos momentos seguramente muchas gestiones no les va a pasar te aseguro Marcelo que estoy convencido que nos va a tocar una de las gestiones más difíciles de la historia de Villa Carlos Paz en un contexto que no solamente le alcanza el intendente Carlos Paz sino los jefes comunales y intendentes en general claro en la Argentina y en el mundo esto es mundial así que este desafío que lo tomamos como tal con mucha seriedad con mucha responsabilidad con un perfil de trabajo más que perfil de oportunismo y de foto y de selfie creo que se contextualiza con eso que habíamos hablado al comienzo de la entrevista Marcelo que todo el mundo espera que el intendente esté sacándose fotos filmando videítos es más complicado que eso por ejemplo está hablando de la parte económica se reactiva la obra pública empezó de nuevo el gas natural se reactiva la obra pública eso efectivamente hay fondos específicos a tal efecto y esto posilita de alguna forma esa plata no se tocó por otra cosa que es pura exclusivamente para eso exactamente la continuidad sobre todo en los barrios del sur en una época también donde los fríos vos fijate que no ha sido el invierno seguramente más duro pero es un servicio tan necesario no solamente desde el punto de vista de la comodidad que da sino de la necesidad de tener una mejor calidad de vida y eso es lo que nos proyectamos seguir avanzando con obras de cloacas que también estamos comenzando con algunos tramos algunas estaciones de bombeo digo siempre hablamos de la cuestión que tiene que ver con servicios que tiene que ver con el gas con la cloaca y con el agua que son los que entendemos como gestión municipal y uno de los puntos que debe estar fortalecido y que vamos a intentar desarrollar a lo largo de toda nuestra ciudad son estos tres servicios básicos ¿Esta parte del ramal de gas llega hasta Bich Independencia? Exactamente exactamente va a dar la vuelta pero estamos efectivamente terminando toda la zona sur proyectando creo que es algo que que el que tiene el gas realmente y no vive de estar conectado a una garrafa en el costo en la seguridad yo todavía tengo garrafas así que todavía yo vivo en la zona oeste o sea que vamos a estar todavía un tiempo pero vamos a llegar hay que esperar y son procesos y esos procesos cuando se hacen en una forma continua en el tiempo llegan y efectivamente lo que ha hecho la gestión comunitaria entiendo es que se han visto obras y esas obras han ido avanzando y cuando esa obra avanza y se ven en algunos barrios es lo que genera esa interacción y esa confianza del vecino hacia la gestión y en definitiva también se traduce en algo que vos referías recién que es en la confianza y el vecino paga su tributo tal cual tal cual que cuando ve que está llegando un vecino hace poco decía yo pensé que no iba a llegar nunca así y bueno ya lo tiene casi en la puerta de su casa o sea que bien están cumpliendo y eso está bueno Daniel pero obviamente siempre con los criterios que tienen que ver con protocolos adecuados en términos sanitarios para que sigamos cuidando así que la proyección de la obra pública efectivamente va tornándose o va cambiándose en términos de prioridades de gestión hoy decíamos que fundamentalmente los servicios son aquellos que debemos asegurar la obra pública estamos determinando nuevamente más allá que en la continuidad y lo que resta de estos años de gestión seguramente la realizaremos de cuáles son aquellas las obras públicas prioritarias a los efectos de cumplir un rol de presencia en el sector más vasto de la sociedad de Carlos Vaz vamos a hablar un poco de Don Coe porque la gente tiene como una mística lo ve como el gran cuco el Coe el Coe ¿cómo empezó la relación? porque hay varios Coe tienes el Coe Punilla el Coe Central ¿cómo empezó la relación el trabajo con esa gente? porque es importante también entender al principio el Carlos Pacense le costó me dio esa sensación ojo es una sensación mía personal como que costó entender de cómo se trataba ¿cuántas camas hay en el hospital Mercinto Sallago para COVID? ninguna y se agarraban la cabeza porque las camas no estaban acá sino que estaban en el FUNES ¿cómo empezó ese trámite? a ver es un trabajo que todavía insisto y vos lo planteás la gente no lo termina de entender creo que fundamentalmente a partir de la decisión del gobernador en términos de un plan sanitario de contingencia provincial en donde se establecía esta diferenciación que hablábamos de hospital COVID o no COVID creo que fundamentalmente se canalizó por ese lado sostener un sistema que se hubiera preparado desde lo público público provincial digo para la atención a pacientes con COVID y en ese sentido la provincia se preparó obviamente que en este COE además de haber un COE central y COE regionales conviven también fuerzas de seguridad ministerio de salud ministerio de seguridad expertos infectólogos ¿cuántas personas son maume por ejemplo en el COE central? son muchas son muchas ¿no? porque claro son son relaciones interdisciplinarias más allá de la cabeza número uno o dos que puede haber en términos de visibilización ¿quién es la cabeza del COE central? ¿Calvo? él está a cargo el vicegobernador tiene una presencia muy fuerte en términos de ejecutivo provincial pero está Claudio Viñeta y está el doctor Ledesma desde el punto de vista de lo que es ministerio de salud ministro de salud a cargo de esto ¿cuántas reuniones por días Daniel con el COE? nosotros con el COE hemos tenido muchas reuniones en términos de esta virtualidad de existencia pero también a veces se torna para los municipios de comunas entendamos que somos 427 municipios de comunas esa relación directa respecto a las problemáticas y las idiosincrasias de cada una de estas poblaciones por eso vos recién nos mencionabas y tiene que ver que nosotros en ese sentido hemos avanzado y lo hacemos semana a semana de aquellas actividades que no han sido flexibilizadas aún de ir y acercar la situación los protocolos de contar también al COE cuál es la situación cuál es la situación epidemiológica y también la conocen pero es difícil a veces ese tratamiento en estos últimos días yo estuve un poquito bastante enojado con el COE ¿ah sí? ¿y se puede decir por qué? no, no por estas cuestiones que creo que tienen que ver con una coordinación total que debemos tener en términos de información con algunos ingresos que se habían dado por el colectivo de los obreros de Holstin entonces estas cuestiones no son menores cuando una gestión municipal que quiere y necesita estar informado para informar al vecino de Carlos Paz y darle tranquilidad si no tenemos esa información mínimo es una falta de comunicación correcta y yo lo entiendo también una falta de respeto para con el vecino de Carlos Paz entonces en este sentido no es más que decirnos las cosas esto no significa que no trabajemos y sigamos trabajando juntos cuando él definir que defiende la ciudad lo que estamos buscando es la cuestión fundamentalmente desde el punto de vista sanitario de que el vecino esté cuidado entonces con información porque aparte eran obreros que venían a trabajar que estaban libres de COVID toda la historia venían con sus ya con sus testeos hechos en su momento pero bueno si no nos enteramos como entonces nosotros tenemos un nivel de la dirección de seguridad con un esfuerzo al 200% de las posibilidades que tenemos la atención el seguimiento de aquellos que han estado en lugares con circulación aquellos que por migraciones vuelven a Ciusea que Villa Carlos Paz es decir una serie de conceptos y acciones que tienen que ver directamente con esto de cuidarnos entre todos y el vecino de Carlos Paz necesita tranquilidad y la tranquilidad muchas veces se da en base en la comunicación entonces esta descoordinación por lo menos yo como intendente no la acepto porque es una falta de respeto no al intendente en este caso particular sino a la ciudadanía que necesita estar tranquila porque está sensible esto es un barco en el cual estamos todos y si en ese barco algunos no nos enteramos de cuestiones tan básicas ¿cómo no va a dar bronca? pero esto no se debe trasladar a una bronca sino a una exigencia de que estas cosas no vuelvan a ocurrir en ese contexto también el COE y el Plan de Contingencia Sanitario Provincial en cada uno de los lugares donde ha habido brote funcionó entonces digo pero hay que descuidar aspectos porque una de las problemáticas de algo que desconocemos es la desinformación y con la desinformación la gente se preocupa y mucho como así también insisto hay algunos que ya empiezan en una situación más de 100 días pasados de este comienzo de relajamiento entonces digo debe convivir la información la responsabilidad el cuidado el cuidado por el prójimo el cuidado por nuestros mayores digo estamos en el día del amigo tal cual no sé cuándo sea el programa el jueves el jueves digo hay que cuidar estamos grabando hay que cuidar y también bueno los protocolos que se van presentando todos los días me imagino que porque hablábamos de los horarios el horario de Villa Carlos Paz que tenemos una idiosincrasia muy especial porque ¿quién sale a comprar a la siesta en Villa Carlos Paz? nadie entonces cerraban a las 6 de la tarde está bien en esta época de invierno quedarse hasta las 9 de la noche por ahí tampoco resultaba muy muy viable tampoco pero entre el horario a las 8 estuvo muy bien eso también es un reclamo que se hizo pero es muy normal como decís vos a las 9 tal vez ya no haya nadie pero a las 6 es mucha es muy temprano gente que termina de una a otra actividad y se acercaba al centro para hacer su actividad digo de alguna compra en algún comercio hay gente que dice que entre las 7 y las 8 se vende bastante en ese horario se vendía bastante entonces bien después además entendamos flexibilización no significa reactivación total claro entonces el movimiento de la ciudad lo conoce el intendente jefe comunal los funcionarios la propia gente en la forma que asume ese rol dice movimiento y efectivamente Villa Carlos Paz estaban dadas las condiciones para que nos den la posibilidad de que el intendente los funcionarios los propios comerciantes en base a su propuesta determinen a ver sobre todo sobre actividades ya flexibilizadas una adecuación horaria lógica coherente y efectivamente eso lo logramos no nos movemos en Carlos Paz un sábado a la tarde era como que la gente sale a comprar el sábado a la tarde no sé hay mucha de comunismo y idiosincrasia de la ciudad hay otras ciudades que no abren los domingos nosotros sí hay muchos comercios que abren los domingos y en qué nos iba a cambiar que el domingo estuviera abierto o no más que la posibilidad de trabajo y de la actividad del comerciante creo que en ese sentido se logró creo también que ha sido muy responsable la generalidad del sector gastronómico que ya encuentra la posibilidad de trabajar siempre decimos no es al 100% no había que tener miedo si se siguen los protocolos adecuados desde el punto de vista sanitario porque hay una situación también de gente que guarda su cuidado y desde el punto de vista económico tampoco hay una reactivación total en este sentido entiendo y por eso insistimos muchas veces con Sebastián Boldrini con Darío Seino hablo secretario de turismo secretario de gobierno que todas las semanas insistimos en el COE estas actividades analicemos están los protocolos están adecuados los gimnasios están en situación de apertura cuando el COE lo decida no tenemos esa competencia entonces las actividades del fútbol 5 y no quiero especificar o nombrar algunas tal cual para no cometer el error de olvidar a otras tal cual pero es un ejemplo tal cual actividades culturales tal cual deportivas hay actividades deportivas que son emprendimientos comerciales pero con un efecto en la salud muy importante bueno también se ve lo de los pasteliteros que ustedes ya habían presentado varias veces los protocolos para flexibilizar bueno justo llegó el lío este del pastelitero pero ya estaba en curso el pero Marcelo efectivamente nosotros ya avanzamos desde el punto de vista de lo que es el trabajo del área de salud para dar protocolos mínimos necesarios que no son nada del otro mundo pero que posibiliten esa interacción esa posibilidad de conexión en el ejemplo un pastelitero con el transeúnte o el caminante que va y le puede comprar y esa situación no está habilitada por el COE y entonces es una situación por un lado de cumplir la ley tal como se plantea con las actividades flexibilizadas y no y por otro lado entender esa necesidad en la diaria de una determinada actividad que tampoco en términos y no hay una situación o experiencia que sea la que básicamente genera la posibilidad de un contagio masivo una posibilidad desde el punto de vista de comprometer los sanitarios entonces son avances y esta es de alguna forma el agradecimiento que uno tiene con la ciudadanía de Villa Carlos Paz de que ha sido muy paciente lo es sabe también que en ese proceso viste cuando nosotros hablábamos de obras que se han ido cumplimentando y ese avance se da paso a paso y ese paso a paso tiene resultados objetivos claros que es terminar con obras con llegar con el gas con llegar con la cloaca esto también son procesos y ese proceso indica también una confianza que tiene que ver con pasos a pasos desde el punto de vista de no descuidar insisto siempre la cuestión sanitaria pero tener una conciencia de lo que es la necesidad de flexibilización del punto económico y esto es lo que a veces el COE también nos tiene que entender a los intendentes y jefes comunales ya que tenemos tantas responsabilidades de control sobre protocolos de todo tipo y cada vez son más y nos van a dar más responsabilidades y se vienen las multas ahora entonces en ese sentido digo también escúchenos cuando conocemos el funcionamiento de una ciudad cuáles son los puntos críticos y cuáles no y en ese sentido avanzar para que de alguna forma esta rueda y aquellos que todavía no se encuentran dentro de ese circuito ese círculo económico necesario de activación escuchar esa voz como esta pandemia también ha roto con esto de lo que es las capitales de las provincias y la idiosincrasia es totalmente distinta la idiosincrasia de las ciudades y pueblos del interior a la de Córdoba capital entonces está bueno que también se integren de cómo se maneja la gente en el interior que es totalmente distinto a lo que se maneja en Córdoba capital y en Buenos Aires también ¿no es cierto? ¿es así? totalmente distinto también nos iguala a todos la pandemia nos ha igualado también mucho sentido y creo que que potencia la posibilidad de flexibilización como así también un brote te hace retroceder tantos pasos para atrás como los que habías avanzado entonces en ese contexto también se van identificados creo que Córdoba en ese sentido cuando identifica los focos y brotes actúa muy bien por eso también a veces también al COE le pedimos una mayor presencia en términos de lo que es caminera policía porque no solamente el filtro tiene que ser el ingreso de Villa Carlos Paz creo que el hecho de controles en otros puntos y sobre todo cuando estamos hablando de controles interdepartamentales y nosotros básicamente estamos prácticamente como puerta de entrada además de que tenemos ruta nacional y provincial que nos cruzan por lo cual creo que el trabajo que se ha realizado en Carlos Paz es muy importante cuando vuelvo a hacer esa relación en proporción de cantidad de situaciones o casos que hemos tenido a lo que efectivamente representa esto en nuestra ciudad te vuelvo a repetir estamos en el momento más difícil hemos avanzado mucho creo que es el momento en donde vuelvo a repetir cada vez que tenga la oportunidad es el momento de vencer la pandemia entre todos juntos y sostener las flexibilizaciones entre todos juntos entonces apelo siempre cada vez que puedo termino una frase la responsabilidad social individual y el cuidado el distanciamiento es fundamental el distanciamiento es fundamental es lo que nos va a permitir vivir en esta nueva normalidad acá hay una frase que me manda la producción Fernando Agüero ¿lo tenés a Fernando Agüero? periodista lo conozco gran personaje ¿no? un hincha de Brown de malagueño el cohe son los padres dice esa es la frase y es real el cohe son los padres es como el papá que te reta es así pero está bueno el cohe son los padres bueno los padres a veces también se equivocan pero efectivamente creo que es un proceso de vida también pero mirá está buena tal vez la forma la camporación que hace Fernando creo que en ese proceso de educación han pasado más de 100 días en donde nosotros individualmente creo que algo nos tiene que haber quedado de esto entonces siempre no recaer las culpas en los órganos de control sino en cómo actuamos nosotros todos la responsabilidad está en nuestras manos ahora el juego está en nuestras manos más que nunca estamos pasando por la parte más dura y estamos flexibilizando entonces ahora está en nuestras manos el cuidarnos el barbijo fundamental así que es importante el barbijo tiene una función fundamental que es que yo no te contagio tal cual tal cual entonces digo a veces este año las vías respiratorias en general van a estar libres porque con el barbijo se van a contagiar mucho menos y ha habido un nivel en el hospital lo que es la patología respiratoria en otro sentido ha habido una fuerte campaña de vacunación más de 9000 vacunas entonces digo con el tema de la vacuna estacional y lo que es de calendario también con otro tipo y se ha vacunado en las casas un poco más en los barrios se ha ido a los barrios se ha hecho mucho territorio además de que en su momento digo ¿cómo planifica Carlos Paz? cuando nosotros dijimos va a ser en los polideportivos se levantó un análisis de cómo íbamos a juntar a la gente lo hicimos ordenado la gente respetó estaba todo sanitizado estaban las distancias entonces digo nosotros cada decisión que tomamos y herramienta o acción que llevamos adelante la pensamos repensamos y somos equilibrados en ese sentido sobre todo porque sabemos que lo que está en juego es la salud de las personas entonces digo es mucho el trabajo lo pensamos lo meditamos nos levantamos y es un nuevo desafío cada día en la decisión que tengo que tomar como intendente sin a ver yo me voy a dormir sabiendo de que el otro día ya tengo que pensar en ese momento de descanso qué es lo que se viene y sin embargo hay una dinámica tal que todos los días tenemos una situación nueva sobre la cual actuar ya estamos pensando estamos para esto estamos pensando en el post pandemia cuando a ver qué vamos a inventar de acá en más cuando nos digan bueno arrancamos el turismo interno cómo vamos a salir es que vamos a salir y efectivamente esto tiene que ver con un concepto general en donde van a tener una fuerte implicancia los estamentos nacionales provinciales y el municipal efectivamente con digo desde el punto de vista de lo local con el trabajo privado público público privado el captur cámara de turismo hotelera y gastronómica creo que ese concepto más allá de reclamos ciertos de acompañamiento de este sector tan golpeado y que efectivamente vamos a estar y lo estamos haciendo todos los días estando al lado digo se viene seguramente un nuevo de turismo de reactivación decía con este turismo interno primero interdepartamental interregional hay gente que está desesperada pero viene a Carlos Paz seguramente ¿cuántos se tienen que volver porque vienen a Carlos Paz? y vos decías ¿a qué venís a Carlos Paz? y te paran y dicen vengo a pasear y no no puede entrar todavía y bueno imagínate cuando abramos las puertas de todo el mundo yo recuerdo hace 10 años siempre se hablaba de la estacionalidad y un Carlos Paz que rompió la estacionalidad definitivamente porque no es un Carlos Paz de los meses de verano y de las vacaciones de invierno y en un tercer lugar de Semana Santa efectivamente el turismo reunión el turismo deportivo cultural religioso ha tenido una situación un crecimiento importantísimo en nuestra villa entonces digamos de que el fin de semana muchos de los comercios gastronómicos se nutre del visitante cordobés y esto se siente porque se flexibilizó pero efectivamente hay gente que tiene muchas ganas de venir a la ciudad exactamente y va a seguir siendo este el destino y la posibilidad de descanso de un solo día en muchos de los casos pero también cuando se posibilite el pernocte insisto y no tengo dudas es lo que se viene seguramente habrá otras medidas que se irán tomando desde la agencia de la agencia de turismo de la nación si hay un indicio el fin de semana ojalá que se pueda realizar que sea realizable son una especie de subsidios que por ejemplo uno compra un paquete de 60 mil pesos lo tiene que pagar en efectivo lo tiene que pagar en efectivo para que al hotelero le entre esa plata en efectivo que es la que necesita para pagar sueldo impuestos y todo y le llega a su casa una billetera digital es una tarjeta una tarjeta con 30 mil pesos que sería el 50% de eso para que gasten el comercio sería fantástico efectivamente son ayudas impulsos seguro que el gobierno provincial sale con algo que reactivan el sector y seguramente hay que estar preparado para eso pero también desde el gobierno municipal dentro de las limitaciones que también tiene debemos asegurar el sostenimiento de una ciudad tan linda como la tenemos siempre entonces en ese sentido significa insisto que la disfrute que se mantenga la calidad de vida del vecino que la disfruta todo el año tal cual pero saber de que apenita podamos que esto se reactive así sea por fines de semana por por día a día por esta cuestión de interrelación con el mecanismo y con los servicios que está acostumbrado a dar Villa Carlos Paz en ese sentido el privado nunca va a descuidar aquel que lo visita efectivamente se lo está demostrando también con el vecino de Carlos Paz que le da el mismo servicio al vecino que al turismo que vuelva la fiesta de la primavera que vuelva la picada que lindo que salió la picada con lo de la picada que vuelva todo eso ansiamos que vuelva que así sea hay que decirlo para que todo eso vuelva pronto y que la pandemia se vaya ojalá insisto siempre más que optimismo hay que ser realista y dentro de ese realismo por ahora hay que cuidarse que se avizora también en el contexto de lo que va a ser el turismo en general que Carlos Paz va a ser el destino elegido que cada vez va a haber más gente también que quiera vivir en Carlos Paz tan cual por eso también creo que este año no tenemos censo Daniel tampoco y la pandemia nos mató es así pero dicen que de muchos lugares del país están preocupados o están ocupándose de informarse de las posibilidades de vivir en Córdoba en general en las sierras porque es un destino en este contexto de pandemia en donde abrió los ojos del nivel de trajín que tiene tal vez una ciudad o mega ciudad como Buenos Aires u otras ciudades muy grandes en donde la gente lo pone en una situación de bajar un cambio y ese cambio creo que Córdoba lo ofrece Carlos Paz lo ofrece pero básicamente nosotros estamos más ocupados más que por venga gente a vivir a cuidar a nuestros vecinos los que están desde siempre pero así recibir al turista con las manos abiertas porque este es nuestro motor económico la carta orgánica y nos hemos dado cuenta yo creo que aquel que dudaba de que si este era la forma en la que tenía que vivir Carlos Paz saben que sí la economía de Carlos Paz depende del turismo pero también no descuidemos que tenemos un nuevo éxito y vamos a proyectar grandes económicas industriales en el término de industria no contaminante me gusta porque eso significa también la posibilidad de desarrollar otro tipo de actividad que tenga por sobre todas las cosas tal vez una relación más directa con una industria limpia y con una industria de servicios seguramente seguramente Marcelo va a ser en breve y seguramente vamos a contar esto como una anécdota como parte de la historia de esta gran ciudad hace días cumplimos nuevamente años 107 años y creo que el progreso de esta ciudad se ha basado siempre en el esfuerzo en esos pioneros que entendieron que había mucho por desarrollar que nunca nada fue fácil en este caso en términos de lo que es una gestión municipal seguramente nos toca uno de los momentos más difíciles por eso agradecer el apoyo del vecino de Carlos Paz en su generalidad creo que es fundamental esto de encontrarnos muy juntos va a posibilitar una vez que esto pase potenciar todo esto que tenemos hacia adelante y todo lo proyectado así que gracias marcelo gracias a cada uno de los vecinos de Carlos Paz por aguantar por estar atentos por necesitar información pero por saber por sobre todas las cosas que tenga y tiene un equipo de gobierno un intendente que trabaja todos los días el desafío es todos los días las acciones y decisiones son en forma constante y efectivamente vamos a estar cuidándolo pero necesitamos también de tu apoyo gracias Daniel Daniel Gómez Gesteira un placer por tomarte el tiempo para charlar con nosotros en esta edición especial de En Carrera ojalá que nos podamos encontrar hablando de otra cosa ya como una anécdota de la pandemia hablando ya de todas las obras y de todo lo que de obra pública turismo de proyección de égido ojalá de todo gracias gracias